es todo patasqui qué onda banda pues bienvenidos a una aventura más pesca en la región en esta ocasión vinimos a esta presa vamos a buscar las las grandotas como siempre aquí está patasqui está listo para sermendo hoy tocan esta presita chida vamos a sacarlas venimos por las grandotas a ver si hoy tenemos suerte y conectamos una slovenona de mamalonas viene poncho que huele que huele que pueden sacar sus record estos vales y que se diviertan bueno banda pues vamos a prepararnos ahorita como dice alexis vamos a esperar sacar el record de cada quien y pues bueno vamos a empezar a ver qué tal ahorita nos vemos y vamos a tirar algo chido banda bueno banda vamos a empezar con con este bandito bug de google bates a ver qué tal nos va poncho que vas a utilizar chenquito 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 y acá en el otro vamos a hacer un curricasillo patasqui que vas a tirar tú estoy tirando con 5 tamaño grande y alexis vamos a poner un chenquito atravesado color verde con brillitos a calarla a ver si encontramos una chiquita ahorita por lo pronto es todo bueno pues ya preparados y a la carga y alexis vamos a poner la tienda ya Este ya ha vencido pesado Y salió del video Ya es celebridad esa cabrona 860 860 de Alexis Oh yeah Si? ¿No lo ocupas? No, esta chiquito, pero quieres la de Chitare? Oh yeah Un medio kilito Menos Un medio kilito Se la comió toda Yo sentí que cuando se la comió toda Esta es una de Pataski 475 475 gramos Va ganando Lexis Si, va ganando Lexis A mi se me dice que Lexis ya tiene un bus abajo Y ya lo va a hacer Ahora es libre Se fue Yeah, Pataski Como puede estar Como no Y pues todo también 475 Pesó Va ganando Lexis 475 Ahí está Es todo Pataski Está buena Esta se siente más grande Es más peleonera Igual Uh, metros 2 De este El cenco La más grande Esta esa, no? Está igual, güey Esta es una garrafa Bueno, pues Esta es más chiquita Sí, güey Segunda Para el agua Diga Lexis Oh, yeah Oh, yeah Ahí va, ahí Ahí va, ahí Ahí va, ahí Yeah ¿Verdad? No No Esta es muy chiquita, güey Tiene unos calabones, ¿verdad? Una Echate los zapatos, ¿no? Ya, güey Unas pequeñitas Ahí quedó Una pequeñita Ya se lo había tragado, ¿verdad? Uy, ya vi que es lo que... Me chinga la cuerda, mira Que trae mucho, vive Otra es la largona Mi cuarta Una de Patasqui Pero no, no le llego a los... A los 800 gramos Va para el agua A criarse Bien sofocaíto No, está pequeña, güey No, pero grande No, está atrás de ti, poncho Espérate, no Alimenten Estos ahorita Lo aflito Y lo vamos a arrimar A ver Aguanta, aguanta, aguanta Uuuu Oh, yeah A ver, güey Si ya compiten el peso, ¿verdad? Sí Venga, tú, roña Unos 700, yo creo Ah, güey, dejaron el puro sol 600 Ah, qué pendejo Tienes que traer a echarle algo Al de este Cuenta la cubetita, güey Y déjale una media hora Unos 15 minutos A ver cómo Bueno, anda, pues salió esta De 580, güey Sí 580 Ahí vamos Bueno ¿Lo vas a salir? Sí Y Se va Ahí va Ahí va Ahí va Mira tu Chiquita No, ma Perrísimo Kilo y medio Un kilo Unos 110 Ah, perro ¿Subió el límite? Sí, güey Aguanta Salió una de Alexis De Un kilo 110 Buen asa A ver, Poncho Va A la Liberation Buenísima Sabe qué me da Dice Poncho Yo también era de puro botecito, güey Banda, pues seguimos Aquí todavía tirando Patasqui ya conectó ¿Cuántos Patasqui? Lleva dos Dos o tres Tres, tres, tres Patasqui lleva tres Alexis nos va chingando Alexis nos va ganando con Dos Una de casi kilo Otra kilo pasadito Poncho ¿Cuánto, Poncho? Muy invicto Cero globina Cero nada Entonces, pues aquí seguimos Buscando el trofeo Pero Aún no llega Esperemos que en un rato más Se logre Chido, banda Y seguimos Aduquen ¿Se rompió o qué? Ok Una más Una más, banda Está chico de loncilla Unos 300 gramos No me sirve Se va ¿Sí? Oh, güey Te va a dar vuelta Está largona No más La hermana de la tuya Ey, güey Bien clavada, güey Traigo una Traigo una, cabrón Esta está buena, eh O al menos así Así jala La chingada ¡Aaah! Dale, jálala Para arriba Güey, está buenísima, eh No, no, no brinques No brinques Ahí va, Poncho Está grande Bájalo, bájalo Bájalo Ya, ya Ya Buenísima, güey Muy buena No, apenas Yo creo que ajusta el kilo, güey Salió una banda Buenísima Salió una banda Estamos con el cinco Para atrás Yeah Se va Bye ¿Vale, voy a poner esto O le pongo Otra? Otra Está más buena, eh Está chico Tengo lona ¿Quieres la chitarla o? No, aquí me la traigo Eh, ahora, ahora Sí, que te traigan los de congelar No, tres en con verde Sí Sí Pero sí 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 Yeah Una más Trae un chingo Una criaturita Ay, güey Una más banda Ay, güey No, mames Le diste panzaje La sofoqué Bueno, banda Pues parece que Se activó el pique Acabo de conectar dos Alexis conectó también Eh, estamos utilizando Un cenco Un arreglo guaki Entonces, pues Al parecer Está surtiendo Efecto Está siendo efectivo Vamos a continuar Los tiros Pataski ¿Cómo vas? Yo todavía llevo dos Pero Andaba tirando Con otro Señuelo Y volví a cambiar A guaki Porque Creo que están siendo Garras estos Con guaki Yeah Pues vamos a continuar Poncho ¿Tú cómo sigues? Yo Aquí andamos Relajados Aquí por el día ¿Verdad? Yo no me soy el aguador Bueno, banda Pues vamos a seguir tirando Se activó un poco Entonces A ver qué tal Buscando la grande ¿No fue? No, ahí está ¿No está con o...? No, no No está grande Uh, uh, uh Mira Ponchi Salió Otra Una más People Unos 400 gramos Unos 400 gramos Yo creo Checa Sí, está buena Sí, va Aquí está Ahí se va Una más Puro De este tamaño Están saliendo ¿Qué onda, banda? Terminamos el día De hoy Estuvo Muy divertido ¿Qué será? Unas 15 lobinas Unas 15 Y 3 de kilito Pasadito Estuvo Bueno el día Pataski conectó Yo conecté Alexis conectó Poncho también Conectó Pero bueno, banda Pues hoy estuvo Chido el día Se termina La aventura de hoy Pataski Sí, la verdad Hoy estuvo bueno Yo tuve unas 3 capturas Flip tuvo unas 6, 7 ¿Cuántos tú dices? 7 7 Este Como Vieron ahí Este La verdad Hoy si estuvo bueno El día Y pues Primera vez que venimos Para acá Y en ancha Se nos dio la chance Aquí con nuestro amigo Alexis Que hoy patrocinó La lancha No salieron las golonas Pero vamos a venir Por ellas Sí, pues nos quedamos Con las ganas De una De arriba De 2 kilos 3 o quizá 4 ¿Por qué no? Pero Hoy no estuvo No hubo Así que pues Con esto concluimos El día de hoy Esta fue una aventura Muy chida La neta Para que les guste Comenten Y recuerden Este Compartir Suscríbanse Si no lo han hecho Yeah Yeah Nos vemos Banda Si no lo han hecho